¿Aló? ¿Hay manera que salga el aire? Si pone, quitamos este y ponemos en el pique. Aquí. Ponlo en el tabú. Un momentico. Ok. ¿Aló? Hay un curso de odado ahí, Jorge y Blanca. Ajá, está al aire. ¿Sí? Odado es ingeniero, pero no es ingeniero de comunicaciones. Les voy a recordar las clases de las antenas RC-292 del equipo PRC-10, RC-9, Diosdado. Comunicaciones, la voz del comando. Buenas tardes, ¿me están oyendo allá? ¿Aló? Ajá, pero no lo escucho. Sí, Diosdado. ¿Ustedes están oyendo allá? Dale audio al televisor. Comunicaciones, comunicaciones, la voz del comando. ¿Me están oyendo allá? ¿Cómo está? Yo me estoy oyendo aquí. Ahora, lo que pasa es que ustedes como que no me oyen allá. Pero yo me estoy oyendo aquí en retorno. Buenas tardes a todos allá en Venezuela. Buenas tardes, Diosdado, Blanca, Jorge. Y a todos los periodistas que aunque no nos enfocan porque parecen fantasmas. No se ven los periodistas que están haciendo las preguntas. Buenas tardes, amigo Marte. Buenas tardes. Quería saludarlo porque estoy viendo y oyendo la rueda de prensa hace un rato. Y esta mañana muy feliz viendo el noveno aniversario de la misión Mercal. Y leyendo aquí y trabajando con Nicolás que está ahí. Adán, Jorge Arreaza. Estamos revisando un conjunto de temas. El más importante es el tema de la ley del trabajo. Es correcto. Bueno, ¿qué tal, Diosdado? Bien, bien, mi comandante. Aquí en la reunión del partido de todas las semanas. Informándole pues al país. Sobre todo, usted sabe que ayer aquí los expertos en rumores corrieron mil cosas sobre su salud. Luego el pueblo en una ofensiva impresionante por las redes sociales. Después desmintió al mismo pueblo estos rumores creados por ellos mismos. Y luego después fueron al golpe de Estado. Que venía un golpe de Estado. Y la gente, algunos sectores pues de alguna manera aupando este tipo de cosas. Porque es la zozobra que a ellos les encanta. Donde quieren tener al pueblo de Venezuela todo el tiempo. Es la intranquilidad que ellos necesitan. Ahora, nosotros hemos dicho que eso tiene que ver con, bueno, la situación en las encuestas del candidato a la burguesía. El desespero que ellos tienen. Adelante, Vicomante. Sí, bueno, yo creo que tendremos lamentablemente, Dios dado, el pueblo venezolano que me oye, todo mi corazón, mi saludo y mi afecto, mi compromiso, mi fe y esta batalla nuestra por la vida, por la victoria y por la patria. Lamentablemente parece que tendremos que irnos acostumbrando y sobre todo en los próximos meses, bueno, a vivir cruzados de rumores. Porque eso es parte de los laboratorios de guerra psicológica, laboratorios de guerra sucia que están activados día y noche, en distintas partes de este continente. Y por supuesto en Caracas, pues. Es la estrategia de la burguesía, la estrategia de la derecha venezolana. La estrategia del majunchismo. No, yo estaba viendo ahorita, Nicolás ayer me trajo por ahí, estuvimos viendo un rato, la última, una de las últimas mediciones de opinión de una encuestadora que tú mencionaste, yo no quiero mencionarla, pero no son encuestas del gobierno. Bueno, 20 puntos de diferencia. Y cuando tú te revisas los detalles y vas a los jóvenes, pongan cuidado, entre 18 y 40 años, algo así es. No tengo el dato a la mano exactamente, pero los jóvenes entre 18 y casi 40, por ahí ese segmento de los más jóvenes, pues. Perdón, corrijo, corrijo. Claro, yo le decía a Nicolás y a Adán ayer, y a mi hija Rosa y a Jorge Arreaza, recordando y un poco racionalizando esos datos, ¿no? Esos son, esa es la generación niña del 4 de febrero, los que tienen hoy 25 años, tenían 5, el 4 de febrero, cuando salimos nosotros de nuestros cuarteles patrios a dar la cara ante la catástrofe que vivía Venezuela. Y esas generaciones que vienen levantándose, la juventud, la juventud, la juventud, cada día apoyará más a esta revolución democrática, pacífica, una revolución joven, una revolución muy joven, la primera revolución del siglo XXI, una revolución socialista. Y ahí están las misiones, las misiones que son misiones socialistas, no solo misiones sociales, Dios dado. Misiones socialistas, la misión mercal, por ejemplo, sería imposible. Yo esta mañana mandé un comentario por Chávez Candanga, mirando el programa de la misión mercal. Pregúntenle, dije a los majunches, a los voceros de la burguesía, ¿qué opinión tienen de la misión mercal? Y después, si es que responden, véanles la cara para que vean la expresión más grande de cinismo. ¿Ven? Una misión como la mercal que atiende a 15 millones de personas ofreciendo alimentos de calidad a mitad de precio y más, con más ahorro. Eso no puede, es imposible que eso ocurra en un gobierno de la derecha, es imposible, pues. Absolutamente imposible, igual las misiones socialistas de la vivienda. ¿Cuánto le cobran para una vivienda, cualquier pequeña vivienda, a una... ...ni la clase media? En fin, yo quería ir a saludarlo, porque tengo trabajo. Hoy ahí me está esperando Nicolás para seguir revisando algunos aspectos medulares de la ley del trabajo, y otro aspecto muy importante, algunos otros recursos que tengo que estar permanentemente revisando, aprobando. Hay unos recursos para la Fuerza Armada que estoy aprobando para continuar con el equipamiento y el entrenamiento. ...en Rusia y en China. Estaba mirando esta mañana, muy bueno el acto en vivo, la entrega del séptimo patrullero, allá en España estaba el almirante Molero de Llavia, ¿eh?, fortaleciendo la soberanía. Y te digo una cosa, anoche a ver, con Nelson Merente, el presidente del Banco Central, le pregunté por los datos del Producto Interno Bruto del primer trimestre, todavía no están listos. Pero los datos que hasta ahora se han recogido, eso le corresponde al Banco Central, son bastante positivos, pero corresponderá al Banco Central dar los números en el mes de mayo. El Producto Interno Bruto, la inflación sigue bajando, el desempleo sigue bajando. Ahora, lo mejor de lo que en Venezuela va a ocurrir, bueno, ya lo dije, es lo que va a ocurrir. Lo mejor para Venezuela no es lo que ha ocurrido en lo económico, en lo social, en lo político, en la estabilidad del país, en la soberanía, en la seguridad y la defensa. Lo mejor es lo que viene, por eso es que hay que cuidar la independencia, cuidar la democracia, cuidar el socialismo, cuidar la paz. De todos estos planes del majunchismo, de estos rumores desesperados, pero bueno, habrá que, repito, tendremos que acostumbrarnos a vivir los próximos días y semanas y meses entre esos rumores, y bueno, y cuando haga falta, salir a desmoronarlos, pues. Pero a palabras necias, oído sordo, el pueblo es sabio, la patria es sabia. ¿Algún periodista quiere hacer alguna pregunta? A ver. Todo, presidente. No, pero, solo una pregunta a la compañera. Pero yo le quiero ver la cara al que haga la pregunta, porque parecen unos fantasmas ahí. Una compañera de Televen, la cámara de BTV, para que el presidente pueda verla. Presidente, va a estar Andrea Restrepo, periodista de Televen. Quería saber si para el primero de mayo, cuando tiene previsto promulgar la ley del trabajo, ¿usted estará en Venezuela o le dará el visto bueno desde Cuba? ¿Cómo te llamas tú, compatriota? Andrea Restrepo, periodista de Televen, presidente. Andrea, me dijiste, ¿no? Andrea Restrepo. Bueno, Andrea, mira, no tengo en este momento el calendario a la mano como para responderte así con exactitud. La pregunta tan exacta y puntual que tú me has hecho. Oye, pásame la agenda mía, por favor, que está ya en la mesita de afuera, mira. Yo estoy, bueno, en las sesiones de radioterapia, ya bastante avanzado el tratamiento. Y por cierto, los que dicen esto y aquello y no sé qué más. No, habría que preguntarle a cualquier persona en este mundo que haya recibido radioterapia a ver cómo es esto, ¿no? A ver cómo es esto, los impactos que tienen el tratamiento, ¿no? Yo recuerdo lo que me comentaba Dilma en una ocasión, lo que me comentaba el presidente Lugo. Lula hace poco. Algunos comentarios que no voy a repetir por acá, pero algunos muy rocosos, ¿no? Pero son tratamientos duros, ¿verdad? Duros. Y uno tiene que ponerse a la altura, pues, con mucha voluntad, mucha fuerza, mucha fe. Una transición y hacerle mucho, mucho caso al riguroso tratamiento médico, mucho reposo, ¿eh? Y luego, bueno, yo estoy obligado a atender mi trabajo en medio de este tratamiento. Hablando, por cierto, de eso, ante los rumores y que algunos serán que quieren que yo salga corriendo 100 metros plano. O salga mañana, echa una partida de pelota con el Quirio Rodríguez otra vez y con el Gocho Santana. La vamos a echar otra vez, Yolavo, prepárame esa partida de pelota. Pero oye, ahorita no, ahorita no. Déjame recuperar. No, la vista no, porque la tengo fina. No, pero el poder en el bateo, la rapidez en las piernas para volver a ser el trivilín, el corre camino, me llamaban a mí. Yo era el champion robador de base. Hasta el home me rodeó una vez en marina en un campeonato nacional de vehículo. Pregúntele allá a Tintán López, encarnación a ponte. Bueno, Diosdado me conoció cuando yo era capitán. Allá en el universitario jugando contra la UCD, contra el pedagógico. O otros querrán que yo salga con 20 pacas de cemento en el lomo, trabajando escaletero allá en el muelle de Puerto Cabello. Entonces tengo que cuidar el reposo, el tratamiento, la alimentación, los horarios. Pero en verdad, esos rumores a veces hacen daño. Mira, mi pobre vieja, que me mande la bendición, desde aquí se la pido. Ayer la volví a llamar. Le dije a Adán, Adán, llama a mi mamá porque esa debe estar muy nerviosa. Y en verdad, en la voz se le sentía, la voz quebrada. La recordé, ¿sabes qué? Mi misma vieja, del 5 de febrero del 92, Diosdado, cuando también dijeron que Chávez se suicidó. ¿Tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, señor. Chávez se suicidó. Y entonces me tenían en los sótanos del DIN. El general del DIN, un general, era un buen general, Pineda, Pineda, el Gocho Pineda. Recuerdo que era tanto el rumor y que él me mandó a llamar a su despacho. Y me dijo, Chávez, siéntate, tómate un café, hijo, no sé qué más, gónchale. Y me regañó porque yo conocía mucho a Pineda. Él trabajó en la academia militar cuando yo era capitán y él era coronel. Y caminábamos por allá, por el cerro arriba, con Rodríguez Ochoa y otro compañero, pues. Entonces él me echó un regaño, pero así, como un padre, ¿no? Y me dijo, mire, yo te mandé a llamar no para regañarte ni nada, tú tendrás que, bueno, afrontar tus cosas. Pero aquí está el teléfono, Chávez. Llama a tu mamá, por favor. Y yo le di el número de la casa, mi mamá, él mismo marcó el teléfono y me puso a mi vieja. Ay, esa vieja se estaba muriendo, pues. No encontraba oxígeno, mamá. Estoy yo, pero eres tú, sí, no, que... Ay, decían por todos lados que me había suicidado. Y entonces ayer yo le dije, mamá, ten calma. Bueno, 20 años después, imagínate, mi pobre vieja, que Dios me la cuide, le dé salud y fortaleza. Y después hablé con mi viejo, papá, aquí estoy, estoy vivo, estoy bien. Bueno, es un tratamiento que no es comer mantequilla. Bueno, la verdad es la verdad. Estoy en radioterapia, compañero, compañera. Ahora, pregúntale a cualquiera, pues, lo que es radioterapia de cuatro para cinco semanas. Imagínense ustedes. Y además con el trabajo que yo tengo que asumir permanentemente. Todos los días estoy revisando aquí papeles, firmando, prendiendo el televisor, oyendo. Claro, los médicos siempre pendientes. Cuando llevo ya más de dos horas, epa, ya, a caminar. La rehabilitación, la caminata, la respiración, coger aire, el reposo acostado, el reposo sentado, el tratamiento complementario. Esta mañana, por ejemplo, me sacaron sangre. Que yo le dije a los médicos esta mañana, mire, ¿por qué no le sacan a Dan más bien que está aquí? Como es hermano mío, debe tener la misma sangre mía. Entonces, no, 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 me sacaron la sangre. Salí bien en todo el examen de sangre de hoy. Sí, sigo recuperándome, pues. Ahora, bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer con estos señores de laboratorios de guerra sucia, de guerra psicológica, desesperados, como Diosdado? Muy bien lo ha dicho. Pero, tú me preguntaste el primero de mayo. Primero de mayo, déjame ver. Primero de mayo. Sí. Treinta de abril. Primero de mayo. ¿Hoy es cuánto? Hoy es veinti... Veintitrés. Veintitrés de abril. Veintitrés de abril. Sí. Yo les digo unas cosas. Les digo una cosa. Yo debo estar allá en Caracas, Dios mediante, el 26. Aún cuando la autorización que me dio la soberana Asamblea Nacional no puso límites, pues. Así es. Sino más de cinco días. Más de cinco días. Pero yo estoy muy pendiente de estar allá tan pronto pueda, pues. Entonces, yo debo estar allá el 26 de abril. 26 de abril, pero luego viene otra sesión de radioterapia. Hay que continuar el tratamiento y otras evaluaciones adicionales. Lo que sí te puedo decir es que no el primero de mayo. Los días 26, 27 y 28 de abril yo estaré en Venezuela. Y en este momento te digo otra cosa a todos ustedes, pues. Estoy revisando la ley del trabajo. Y fíjate cómo te lo voy a decir para evitar especulaciones o que vayan después a hacer lo que a veces hacen algunos. Algunos, algunos. Que es descontextualizar o recortar, ¿no? Meterle tijera a algunas declaraciones que alguien da o que yo doy. En este caso, yo pues. Si la ley del trabajo que estamos revisando, si yo considerara que antes del domingo próximo, es decir, el domingo 29, si mal no recuerdo, se me cerró la agenda aquí. Segundo, 26, 28. Sí, correcto. Si la ley estuviera lista para ser firmada por mi zurda conducta a mano, y yo debo llegar allá, bueno, Nicolás está aquí, le estamos revisando, le estamos consultando también por teléfono, por Twitter, por distintas vías. Yo no sé por qué me van a criticar de que yo estoy enviando mensajes por Twitter. Por cierto que hay, se han incorporado 14.000 nuevos seguidores en la última semana. Ya estamos rumbo a los 3 millones de seguidores de la cuenta Chávez Candanga. Bueno, es una de las vías, pues, que tengo yo, o en este caso, para comunicarme. Porque es tan absurdo decir que no, que Chávez está gobernando por Twitter. Eso es tan absurdo. Como decir que Chávez está gobernando por teléfono, desde Miraflores. O que Chávez está gobernando por papeles, firmando papeles de Miraflores, y mandándolos por fax, o por, ¿cómo se llama?, por Internet, a del Tamacuro, a Santo Hernando de Apure. Es un absurdo. Es un absurdo. No es que uno gobierne por teléfono, o por Twitter, o por esto, o boca a boca, cara a cara. No, es que son medios de comunicación de cualquier persona, pues, en este caso de un presidente. De un presidente. De distintas maneras tiene uno la estrategia para comunicarse, dar órdenes, firmar órdenes, cuentas, decisiones, etc. Pero, bueno, yo sé que el pueblo es sabio, y se da cuenta de esto con gran claridad. Solo que es el majunchismo, que creen que somos tontos, los venezolanos, ¿no? Pero la respuesta tuya es muy buena, Diosdado. La respuesta tuya ha sido muy buena. Bien, ahora, repito. ¿Cómo se llama la periodista? Andrea. Andrea Restrepo. ¿De Televen? Andrea, lo que sí te puedo decir, no sobre el primero de mayo exactamente en este momento, es que si la ley estuviera lista el viernes 27 o el sábado 28, yo la voy a firmar con esta zurda conducta a mano. Es una ley socialista. Es una ley justa. Más bien es una deuda de una década de la revolución con sus trabajadores y trabajadoras, con el pueblo venezolano. Como también vamos a hacer una, bueno, me han recomendado, y por vía habilitante vamos a hacer una modificación a la ley del Seguro Social. También justicia. Para que puedan incorporarse al Seguro Social, a la seguridad social socialista, y puedan comenzar a aportar sus cuotas respectivas. Los trabajadores por cuenta propia, que no solo son los que venden artículos en una esquina, en un kiosco, no, es el mototaxista, es el taxista, es la señora odontóloga que tiene una clínica propia, cualquier profesional, un abogado que trabaja en una oficina por cuenta propia, cualquier profesional. Es justicia. Bueno, es lo que te respondo, Andrea, a tu pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Buenas tardes, Presidenta. La revista colombiana, perdón, que hizo la pregunta. Yo quería verle la cara. Las bendiciones y los mensajes de mucho amor que le envía el pueblo venezolano, que ya lo escuchó y está tuiteando. La segunda pregunta, pero no menos importante, pues queremos conocer los beneficios que va a tener la LOC, y sobre todo el impacto que esta va a tener en la población venezolana de su voz. ¿Y tú cómo te llamas, perdón? Ah, no me oyeron. Ahora sí, mi cobertura. Yo quería saber cómo... ¿Y de qué medio eres? ¿De qué medio de comunicación? Venezolana de Televisión, Canal 8. Ah, perdón, Angélica, ya, sí, sí. No, es que yo había preguntado por la periodista colombiana, creo que hizo una... lanzó una ráfaga de preguntas, que yo quería verle la cara para saludarla también, pero te respondo. Los beneficios, bueno, han sido explicados. Yo he visto aquí foros... Mira, ¿sabes quién hizo una tremenda explicación? Que habría que grabarla, y habría que imprimirla, publicarla al diputado Vera, Osvaldo Vera, en una asamblea con trabajadores, miles y miles de trabajadores, dirigentes sindicales. Es una ley que ha estado... ha estado en consulta desde las bases. Incluso, te voy a decir más, es una ley hecha por los trabajadores, no por la burguesía, ni por las élites de Fede Cámara y la serpiente es una ley hecha por los trabajadores, que va a tener, va a tener una gran cantidad de beneficios. En primer lugar, vamos a... la ley va a ser un instrumento maravilloso para transitar de la lógica del capital a la lógica del trabajo, es decir, del capitalismo, que es perverso siempre y está fracasado en el mundo y está hundiendo a pueblos enteros. Mira que en Estados Unidos se ha desatado una serie de protestas en Canadá. Estaba viendo ahora las noticias de Telesur, agenda abierta. Protestas en Canadá. Se está anunciando una huelga en no sé cuántas ciudades de Estados Unidos para el primero de mayo, los próximos días, en Europa ni se diga. Es un desastre lo que tiene el capitalismo en el mundo. La pobreza, la miseria, el desempleo, los ancianos sin pensiones, los niños sin escuela, dígame África, y bueno, y todavía en buena parte de América Latina. El capitalismo es generador de pobreza, de miseria y de muerte. Entonces la ley es una ley para el tránsito al socialismo. Pero bueno, déjame llegar allá en los eventos que tenemos para puntualizar mucho más esto. Pero ese es uno de mis puntos de vista de la gran estrategia socialista. Ese es uno de los mayores beneficios, no sólo para los trabajadores, para todo el país, no sólo para los que hoy vivimos en Venezuela, los venezolanos de hoy, los que no han nacido, los que están naciendo hoy, las que están naciendo hoy, es una ley para el futuro, para la construcción del futuro. Ahora, algo mucho más puntual, si me permite, es el tema, ya lo sabemos, de las prestaciones sociales, que le fueron esquilmadas y saqueadas y robadas por la burguesía y el último gobierno de la Cuarta República a la clase obrera venezolana. Vamos a restituir el régimen de prestaciones y muchos otros derechos de los trabajadores, una seguridad social integral para poner al trabajador y a la trabajadora en el sitial de honor que le corresponde en la construcción de la Venezuela socialista. Bueno, Diosdado, era una pregunta, creo que ya es suficiente. ¿Qué hora es? No quiero sabotear la rueda de prensa del PSUV. No, porque la compañera de RCN que usted quería ver está aquí, que saludaron. Así como no, ¿dónde está? Ponle, quiero verle la cara porque no se le vio la cara. Buenas tardes, presidente. Qué bueno escucharlo después de tantos días de silencio, ¿no? Si me permite, quería hacerle una pregunta. Mi nombre es Andreina Flores, no soy colombiana, soy venezolana, corresponsal de RCN Radio de Colombia, ciertamente. Quería preguntarle con respecto a las declaraciones que dio el ex magistrado Aponte Aponte hace pocos días en una entrevista. Dijo que usted lo llamaba directamente para manipular casos judiciales, para favorecer incluso actividades del narcotráfico. En el caso de Pedro Magino que habría, según él, traficado drogas a través de los cuartes del ejército venezolano. ¿Usted qué responde a eso? Muchas gracias y que se mejore, presidente. ¿Cómo es que es tu nombre? Andreina Flores, venezolana, repito otra vez. Ah, Andreina, y tú eres, tú eres, perdóname entonces, yo escribí colombiana, pensé que era colombiana, pero tú eres caraqueña. Soy barquisimetana, guarita. Ah, eres una guara como mi Rocinés. Así es, sí señor. Bueno, aprovecho para enviar un saludo a Barquisimeto, la del 4 y del Corrío. Bueno, fíjate que yo pensé que tú ibas a insistir en alguna de las tantas preguntas que le lanzaste a Diosdado y saliste con un caliche piconazo, yo, es decir, ¿por qué digo caliche piconazo? No por ti, sino por el tema. ¿Alguien no cae la mosca? Ya, bueno, entonces debe ser fácil de responder, adelante. Esta persona que tú has mencionado es un delincuente donde el Estado venezolano actuó con distintas pruebas que no tengo yo la mano porque no es actuación mía como jefe de Estado, como jefe de gobierno, fue destituido de su cargo y ahora, bueno, ya lo han explicado suficientemente los voceros de la revolución y del Estado. No es que todo el que en Venezuela es destituido o es condenado por hechos delictivos graves, en este caso una cosa muy grave, de una vez empieza a decir, no, es que Chávez me puso aquí, Chávez me llamaba, Chávez, yo almorcé con Chávez, ustedes no se acuerdan del gordo de la maleta, el gordo de la maleta, que lo agarraron por ejemplo en Buenos Aires, recuerdo que dijo por allá que él había almorzado con Chávez el día anterior en Miraflores, ah bueno, culpe Chávez pues, Águila, no Cazamosca, lamento que ya salió tú con ese caliche, muchas gracias, Andreina, no, muchas gracias, muchas gracias, bueno, Diosdado, me despido a la llanera, despedirme no quisiera, pero no encuentro manera, un abrazo, un beso para ti Blanca, Jorge, un abrazo, te felicito por el comando Carabobo, quiero felicitar a, por cierto, a la presidenta del CNE, Tibisay, Lucena, la estaba viendo esta mañana haciendo una maravillosa explicación del mejor sistema electoral que hay en este planeta, si hubiera otros planetas habitados en este gigantesco universo, competiríamos con cualquiera, en cualquier parte del universo, Tibisay, felicitaciones, he aprobado los recursos que hacían falta para garantizar, creo que fueron como 900 millones de bolívares, los procesos electorales de este año, ahí está un sólido Consejo Nacional Electoral, vamos a apoyarlo, vamos a apoyar a las instituciones del Estado, la Fuerza Armada, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo Nacional, los poderes locales, los poderes regionales, el Poder Moral, en fin, los poderes, el Poder Popular que es el primero después del poder de Dios, y es una patria Venezuela hoy que a pesar de lo que intenten no podrán desestabilizarla porque es una patria sólida, es una república sólida pero hay que cuidarla, fortalecerla, y seguir construyendo la república nueva, yo sigo aquí, bueno, con Dios por delante, como lo he dicho varias veces, cristiano como soy, teniendo mucha fe en Cristo mi Señor, en la vida, que tiene que permitirme continuar cumpliendo la misión que el pueblo me ha encomendado, la voz del pueblo, la voz de Dios, pronto estaré con ustedes físicamente, y luego terminaré la radioterapia, seguiré recuperando mis plenas condiciones para iniciar o reiniciar con firmeza en la primera línea de batalla, la jornada de lucha política, social, moral, económica, los meses que vienen, junio, julio, agosto, septiembre, rumbo a la gran victoria de octubre, y luego el próximo periodo, 2013, 2019, para consolidar la patria socialista, hasta la victoria siempre, ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Va adelante, comandante! ¡Va adelante, comandante!